Todo curso de herencia va a tener todos estos componentes, obviamente, y como instructores nosotros debemos decidir. Tenemos el componente lingüístico, pero también está el componente metalingüístico, ¿no? En cuanto a lingüístico me refiero a estructuras, es decir, ¿qué es lo que vamos nosotros a enseñar en la clase? Estructuras, vocabulario, pero también está la otra contraparte, lo metalingüístico, y es precisamente lo que estamos nosotros hablando, ¿no? Entonces, así como nosotros estamos discutiendo, yo discutiría también con mis estudiantes, ¿no? Es decir, está esta forma, está esta otra, esta tiene tal vez prestigio dentro de la comunidad, prestigio encubierto, esta tiene prestigio abierto, no solamente en la comunidad, sino fuera de la comunidad también, en el mundo hispánico, entonces puedes utilizar las dos. Las repercusiones, si usas esta en un contexto no apropiado, serían estos, etc. Y hablar sobre ideologías, estructuras de poder, etc. Entonces, esa es la parte metalingüística, y creo que todos como profesores de herencia deberíamos también manejar esa parte, ¿no? También está la parte teórica y la parte metodológica, es decir, ¿cuál es la teoría detrás de todo esto? Entonces, en este caso, la sociolingüística podría ser una teoría, una teoría que podríamos utilizar en la clase, y luego también está la parte metodológica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a...? En cuanto a teoría, obviamente, teoría de la lengua, y también teoría de la educación, ¿verdad? Pedagógica, y luego la metodología, ¿no? La metodología podría ser simplemente comunicativa, que muchos de ustedes ya lo hacen en las clases de L2, ¿no?